¡Ajá! En San Isidro, como la baila Sonido, deseo Y sonido, es de Cianito ¡Way, way, way! Chichapon se es cumbia ¡Ajá! ¡A huevo! ¡Zahue! ¡Tampones! ¡Way, way, way! ¡Way, way, way! ¡Way, way, way! ¡Y échale! ¡Roger Vicks! ¡Sonido Azteca! ¡Y DJ! ¡Pu, pu, 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 puca! ¡Los Reyes! ¡Pu, pu, pu! ¡Pu, pu, pu! ¡Pu, pu, pu! ¡Agua! ¡Mos barrios de Chimantla! ¡Mos tiempos de la cambia! ¡Agua! Y escucha eso, Damián Sánchez, el famoso Nadis, y su pequeño Tío Vali, Jumpe. Guepa, 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 Guepa. Gerardo Rosas y sus dos amores, Mari y el pequeño Rey, allá en Indianápolis, Sanfue. Guepa, 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 Guepa. Como la baila, el famoso Morenico, y la familia Castillo López. Guepa, Guepa, Guepa. Y un éxito más, del famoso Viejito, el Internacional, el Internacional. Guepa, 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 Guepa. Guepa, Guepa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.